Bienvenidos amigos hoy veremos 10 películas de terror de toda la historia así que vamos con este excelente vídeo. Puesto número 10. Pesadilla en la calle del infierno narra una gran historia. Los hechos comienzan con varios jóvenes de una pequeña localidad que tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser que resulta ser Freddy Krueger, un hombre con un pasado abominable. Sin duda la mejor entrega de las sangrientas aventuras de Freddy Krueger, el siniestro personaje que atormenta los sueños de un grupo de jóvenes con impactantes escenas y una historia original la convirtieron en mito entre los fanáticos del género, lo que propició una serie interminable de nefastas secuelas. Puesto número 9 posesión. Cuando Mark regresa de un viaje encuentra a su esposa Ana cambiada, muy nerviosa y perturbada. Por fin, le confiesa que tiene una aventura y lo abandona. Mark cae en una terrible depresión que lo lleva casi al borde de la locura. Unas semanas después, el detective privado que ha contratado para que siga a su mujer es salvajemente asesinado. La verdad sobre la aventura secreta de Ana se revelará monstruosa. Incluye algunas de las escenas más tremendas e inquietantes del moderno cine de horror. El aborto de Akhany en el metro, sus retosos con los reptantes falos del monstruo, o cuando golpea a su marido todo una gran película que debes ver. Puesto número 8 psicosis. Marion Cane, que trabaja como empleada en una inmobiliaria, recibe el encargo de su jefe de ingresar en el banco 40 mil dólares. Marion está pasando por apuros económicos, y traicionando la confianza que en ella ha depositado su jefe, se escapa con el dinero. En su huida le sorprende una tormenta, y se detiene a pasar la noche en el motel que regenta Norman Bates, un joven aficionado a la taxidermia y con doble personalidad. Todo una película que no puedes dejar de ver una y otra vez. Puesto número 7 La semilla del diablo. Los Wowdouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Castellbet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Wowdouse deciden tener un hijo. Pero, cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Toda una inquietante historia que debes ver. Puesto número 6 La profecía. Cuando Cathy Thorne da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño herfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando, en el quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert, por fin, se dé cuenta de que el niño que han adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía. Toda una gran película que debes ver. Puesto número 5 Rec. Cada noche, Ángela una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Pero la noche transcurre tranquilamente. Y cuando, por fin, reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgaragores, es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. Toda una impactante película del cine de terror. Puesto número 4 El Conjuro. Basada en una historia real documentada por los reputados demonólogos Ediloraine Warren. Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. El matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acudieron a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno. Fue toda una espectacular película que no te puedes perder. Puesto número 3 Babadoc. Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado Babadoc aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadoc es la criatura con la que ha estado soñando. Entonces sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta, impredecible y violenta. Amelia, cada vez más asustada, se ve forzada a medicarle. Pero, de repente, empieza a sentir a su alrededor una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. Todo y una estupenda cinta del género de terror. Puesto número 2 El Resplandor. Considerada como una grandiosa obra del director Stanley Kubrick, El Resplandor trata sobre Jack Torrance que se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante Hotel Overlock, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. Toda una cinta que no puedes perderte. Puesto número 1 El Exorcista. Reagan es una niña de 12 años víctima de fenómenos paranormales. Sufre extraños síntomas, incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana, lo que aterroriza a su madre quien, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos sin resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este se muestra convencido de que el mal ha rebasado lo físico y afecta a lo espiritual. Una vez seguros de que la niña está poseída, junto a otro sacerdote decidirá practicar un exorcismo, adaptación de la novela de William Peter Blatty, e inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Seguramente la película de terror más popular de todos los tiempos, en el año 2000 fue reestrenado un montaje del director Director's Cut, apoyado de una gran campaña publicitaria, con el reclamo de la inclusión de algunas escenas cortadas en su estreno. Toda una estupenda cinta que no puedes dejar de ver una y otra vez. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y tu suscripción a este canal para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.